Hola amigos y amigas desde Canarias, soy el administrador de la web que tenéis en pantalla que es introduccionredes.com y hoy te voy a traer de qué manera puedes eliminar una cuenta de administrador dentro de tu sistema operativo Windows 10. De una manera muy sencilla, pues podrás saber cómo eliminar estas cuentas de correo. Para empezar, el primer paso que tienes que tener claro es que necesitas estar dentro de una cuenta de administrador. Lógicamente, si tú quieres eliminar una cuenta de administrador es porque ya tienes otra cuenta de administrador. No puedes eliminar una cuenta de administrador cuando no tienes más cuentas de administrador. Espero que esta parte lo entiendas. Si tú estás en una cuenta estándar, que son las que crea automáticamente Windows cuando tú generas un usuario, no vas a poder eliminarlo desde esa cuenta. Tiene que ser administrador. La forma que vamos a utilizar es, escribimos usuario en la barra de búsqueda, entonces nos van a aparecer aquí una opción que es con panel de control y otra con configuración del sistema. Vamos a elegir configuración del sistema porque la de panel de control no le aparecerán a muchos de ustedes debido a que esto solamente trabaja con Windows 10 Pro. Entonces nos vamos a las versiones que vendrían con Windows 10 Home, que es la básica. Nos venimos aquí y entonces nos aparece directamente esta ventana, aplicación, donde puedes gestionar las cuentas de administrador. Ahora si te das cuenta aparece una, que es esta de aquí. Bueno, una vez tienes una cuenta creada, pues vamos por ejemplo en otro tutorial, pues enseño cómo se crean las cuentas de administrador, pero bueno, no tardo nada en hacerlas, sencillamente escribes administrador 2, aquí pones la clave y aquí pones la sugerencia. Haces así, ya la tienes, pues lo único que te va a aparecer aquí son todas las cuentas que tienes, ya sean las administradores como la local. Esta, si te das cuenta, es un tipo de cuenta local estándar, la vamos a pasar a administrador. Bien, ya tenemos una cuenta administrador. Pues si te das cuenta, lo único que tienes que hacer es, una vez, recuerda, te vienes aquí, usuario, haces clic sobre la cuenta administrador que quieras eliminar y le das a quitar. Le dices eliminar cuenta y datos y listo, ya la has eliminado. Si no te aparece esta opción es porque estás en una cuenta estándar. Importantísimo esto, ¿vale? Así que no te vuelvas loco. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, suscríbete a mi canal y verás tutoriales de este estilo. Es decir, todo lo que quieras aprender de Windows 10 lo encontrarás en mi canal. Así que bueno, amigo, espero verte pronto por aquí y muchísimas gracias por verme. Bueno, hasta luego.